Muy buenos días, te doy la bienvenida al resumen de clase de tutoría de la semana 2 de tercer grado grupo A de secundaria. Para iniciar con la clase hicimos un repaso de nuestro código de convivencia enfatizando en la nomenclatura de nuestro nombre de participante. Recuerda que debes colocar grado, grupo y el nombre completo para que de esta manera sea más sencillo para todos podernos identificar. Nuestro fin en mente de la clase el día de hoy fue que el alumno identificaría las diferencias entre sensación, emoción y sentimiento, concentrándonos en las fortalezas personales. Para iniciar con nuestra sesión de mindfulness debías mantener la postura de atención plena que es pies pegados al piso, espalda recta y ojos cerrados. Lo lograron hacer todos al 100%. Si quieres volver a escuchar el audio recuerda que puedes encontrarlo en la cajita de actividades de tutoría. Este audio se llama uno para ti y uno para mí. Uno para ti, uno para mí. Al terminar el audio nos estiramos un poquito y dimos inicio a la clase. Tenías que contestar por el chat si consideras que sensación, emoción y sentimiento son las mismas palabras o son algo diferente. Cada uno tuvo ideas distintas. ¿De a qué se refiere? Al terminar debías contestar en tu cuaderno las tres siguientes preguntas. ¿Soy capaz de darle nombre a lo que siento? ¿Para qué creo que sea importante darle nombre a mis emociones? Y finalmente ¿qué emociones quiero experimentar durante este ciclo escolar? Todas las respuestas fueron bastante interesantes, siendo la de Luis Alan la más atinada y acercada a la respuesta principal. Hablamos sobre las sensaciones y explicamos que una sensación es todo aquello que podemos percibir con nuestros cinco sentidos. Generalmente tiene una duración igual a la del estímulo, es decir, todo lo que toques lo puedes percibir mientras el objeto esté presente, lo que huelas, lo que sientas, lo que escuches, lo que veas o lo que degustes. Respecto a las emociones hicimos una diferencia, pues un montón de sensaciones pueden darle nombre a una emoción. Las básicas o universales son ira, miedo, asco, alegría, tristeza y sorpresa. Generalmente son intensas de corta duración y muy espontáneas, de tal manera que no intervienen las ideas en este momento ni los pensamientos o la racionalidad. Finalmente, un sentimiento. Esta palabra generalmente se confunde con las emociones. Sin embargo, los sentimientos son una mezcla de las sensaciones, las emociones y una serie de pensamientos que intervienen. No son tan intensos como una emoción y su duración es más larga. Terminando la actividad, lo que hicimos fue ver un corto que se llama Cerebro Dividido. Puedes encontrarlo en YouTube y te dejo unos segundos para que puedas reconocerlo. Gracias. 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 Terminando el video, los chicos y chicas hicieron participaciones muy interesantes acerca de lo que consideran que pasa en sus cerebros cuando toman una decisión. Básicamente es una lucha interna la que tenemos entre lo que sentimos, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Terminando la actividad, debíamos colocar debajo de las preguntas la silueta de nuestra mano. En el caso que no te alcance el espacio, puedes hacerlo del otro lado de la hoja y en cada dedo colocarás los sentimientos que deseas experimentar este ciclo escolar, mientras en la palma deberás colocar las emociones que sean difíciles de manejar para ti. En casa, deberás pegar las fotografías de edad preescolar y del momento actual que te solicite y recuerda decorar esta mano. Esta es la segunda actividad que va dentro de nuestra carpeta de liderazgo. Al terminar la actividad, hicimos una revisión de los roles de liderazgo de esta semana, asignando algunas actividades de observación y de comunicación con los docentes de cada uno de los chicos asignados. Finalmente, debíamos recordar que necesitamos retomar la carpeta de liderazgo, así es que si aún no encuentras la tuya o no la has iniciado, es buen momento para hacerlo. Antes de cerrar la clase, hicimos una pausa donde hablamos de redes sociales, tema que estaremos tocando de manera continua respecto a la responsabilidad y al respeto con los compañeros que tienes. Espero que en la siguiente clase nos podamos ver de manera puntual como lo hicimos el día de hoy y nos divirtamos mucho dentro de la sesión. Cuídate, ten bonita semana y nos vemos la próxima. Chao, chao.